Vamos a qué? A meditar. A meditar. Y sol. Ok. Vamos a meditar. Sol, sol. Sol, sol. Damos el talón. Mi voz sobre. Mi voz sobre. Mi. La sonrita. Está hablando en lenguas. Uno, dos, tres. Y borra. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro, cintura. Ahora cintura. Vamos a cintura. Uno, dos, tres. Vamos, macho. Uno, dos, tres, cuatro. Ciento, seis, siete. Ocho, nueve. ¡Cabezón! ¿Por qué cabezón? Pau, ¿quién te dice cabezón? ¿Quién te enseñó eso? Uno, dos, tres, cuatro. Cinto, seis. ¡Ciete cabezón! ¿Cómo que cabezón? ¿De dónde lo dicen eso? A ver, a ver, para la vuelta. Uno, dos, tres. ¡Cabezón! 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 ¡Cabezón!